Iniciamos de inmediato el contenido de este miércoles y es que este día han sido detenidos los propietarios de la empresa Vidal Flas, quien según un informe preliminar son los propietarios de donde se produjo la explosión en San Cristóbal. Para ampliarnos la información vamos a conectar en vivo con nuestra compañera Janibel Asensio, quien se encuentra en esa provincia. Adelante Janibel, buenas tardes. Gracias, Daira, y muy buenas tardes. Así es como adelantas, me encuentro en esta demarcación, específicamente en la zona cero donde se produjo la explosión hace varias semanas. Y es que precisamente a través de un allanamiento realizado la madrugada de este miércoles fueron apresados la pareja de esposo, específicamente Eduard Vidal y Maribel Sandoval, y además su hija, quienes fueron llevados entonces al Palacio de la Policía de esta demarcación a la espera de que el Ministerio Público deposite la solicitud de temeridad de coerción. Justamente más temprano hablamos o conversamos con el abogado de esta familia, quien dijo y catalogó el informe preliminar ofrecido por el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, específicamente el lunes fue dado a conocer este informe, que los datos ofrecidos ahí es una manipulación y que los allanamientos que realizó el Ministerio Público a tempranas horas de este miércoles fueron catalogados como un circo. Vamos a escuchar específicamente lo que dijo el abogado Norberto Rondón. Escuchemos. Lo primero es que el señor Eduard Vidal fue citado por el Ministerio Público y cuando fue citado, aún estando en San Pedro de Macorís en cuestiones de su trabajo, vino desde San Pedro de Macorís hasta aquí a San Cristóbal. Tuvimos una entrevista muy cordial con la fiscal del Distrito, con la fiscal de la provincia, nos pusimos a la orden y por tanto creo que era innecesario el montaje del aparataje, del apresamiento y del allanamiento, porque simplemente le quieren vender al país circo. Lo segundo es que el supuesto informe provisional de los bomberos es un amasijo de mentiras, medias verdades y manipulaciones. Lo primero que dicen es que acumulación de gases. Ahí no podía haber acumulación de gases en Vidal Plastic SRL porque esa empresa tenía la edificación, ventilación hacia cuatro lugares, que simplemente estaban protegidos por una verja de hierro sin ventanas, de manera que cualquier gas que hubiera ahí hubiese podido estar saliendo. Segundo, esa empresa no opera con ninguna clase de agente químico para que ellos estén hablando disparate de que se debió a gases. ¿Por qué? Porque simplemente ahí se reciclaba plástico, se cortaba plástico con dos molinos, uno más grande, uno más pequeño, alimentado por energía eléctrica, que con una cuchilla iba cortando los plásticos y poniéndolos en pedacitos. Y eso es lo que se le vende a quienes fabrican fundas y tapas de botellones y vitillas y cosas de eso. Es decir, ahí no había una fábrica de plástico. Esa es una vulgar mentira del Ministerio Público, de los bomberos y de quien sea que lo diga. Segundo, tienen que decirle al país que esa empresa estaba cerrada, que la planta eléctrica, los molinos, los escritorios, todo había sido removido de ahí desde el mes de mayo aproximadamente, porque ya la empresa había rentado en el parque de zona franca pisante aquí un local para establecerse. Y ya tenía hasta el permiso de uso de suelo por parte del ayuntamiento. Ahora, ¿por qué no dicen que la empresa contratista de la construcción del parqueo y la plaza, que se la adjudicaron por 369 millones de pesos, desde el sábado anterior había tenido ahí maquinarias pesadas trabajando? Deben decirle al país que si la explosión hubiese ocurrido en el local de Vidalplaz, su único empleado que falleció no muere calcinado, muere por asfixia, por inhalación de humo. Entonces, ¿cómo es que el único empleado que está a donde se produjo supuestamente la explosión no tenía una quemadura en ninguna parte de su cuerpo, sino que inhaló humo, no pudo respirar y lamentablemente falleció? Cosa que lamentamos muchísimo porque era un empleado que tenía más de 20 años trabajando para la empresa Vidalplaz. ¿La tercera persona es la hija de Vidal? ¿Cómo se llama ella y por qué se llama? No sé el nombre de esa joven, simplemente ella es accionista de la compañía, pero yo no vi que cuando la empresa de plástico de la capital se llevó a un barrio, se llevaron a los ricos presos, ahí no, ahí fue un puro accidente. Y ahí sí que hubo negligencia, y ahí sí que hubo faltas graves, pero a eso se le echó tierra igual que a los muertos de aquel entonces. ¿Cuál es el estado de sus defendidos después del allanamiento y cómo van a proceder ahora? Bueno, yo voy a hablar, voy a conversar con ellos ahora, imagino que le van a solicitar una medida de coerción, vamos a ver cuáles son los planteamientos que tendrá el Ministerio Público en esta medida, y nosotros vamos a ver lo siguiente, ¿por qué no dicen, por ejemplo, que la empresa que iba a construir o que va a construir la torre ahí, sus empleados se fueron de ahí 20 minutos antes? Y tenemos videos de eso, y tenemos la declaración del gerente de esa empresa, diciendo que 20 minutos antes, él recogió todo y se fue, porque venían el síndico, el ministro de línea de ascensión y otros funcionarios del gobierno, y venían a dar el primer picazo, ¿qué significa eso? Eso significa que ya quien tenía el control de todas esas edificaciones, era el estado a través del ayuntamiento, del Ministerio de Obras Públicas, y del fideicomiso que va a construir el parqueo, ¿por qué no dicen, por ejemplo, que ahí se estuvieron haciendo excavaciones? Se estuvieron haciendo excavaciones y se hicieron demoliciones, pero además la empresa Vidal SRL fue desmantelada, le robaron las puertas y las ventanas, ¿cómo se iba a acumular gases? Donde no hay puertas, no hay ventanas y hay ventilación por los cuatro lados de la edificación. Y inclusive ese robo fue denunciado, y al ladrón el Ministerio Público lo despachó, porque él alegó, eso está en manos del ayuntamiento, eso no es de nadie, todo el mundo sabe que cuando quedan edificaciones así, se convierten en centros de prostitución, de consumidores de drogas, de extranjeros ilegales que no tienen dónde dormir y pernoctan en ese tipo de lugares, que pudieron haber llevado ahí cualquier cosa, sabe Dios qué cosa. ¿Y por qué no dicen que el ayuntamiento tenía un comedor ahí? Porque ellos hablan de la explosión de una caldera, pero Vidal Plas no utilizaba caldera, que presenten la caldera. ¿Usted sabe cuáles serían los cargos exactos que estarían empezando? No, todo eso te digo, desde el punto... ¿Había orden de arresto? Sí, sí, había una orden de allanamiento y arresto y por lo que están aquí. ¿Su cliente se había presentado? Voluntariamente. Lo que pasa es que parte del show es que aquí todo el mundo ahora en el Ministerio Público quiere esos 15 minutos de fama. Entonces gánense la fama haciendo un trabajo profesional, no simplemente montando shows mediáticos. Otra cosa, deben decir y deben aclararle al país, deben aclararle al país, que en todo caso, por ejemplo, la hija del señor Vidal trabaja, ni siquiera estaba ahí, la responsabilidad penal es personal. La responsabilidad penal es personal. El señor Vidal no estaba ahí tampoco. Lo único que le quedaba ahí a la empresa Vidal Plas eran pedacitos de plástico que estaban en sacos. Y por eso se llama a un empleado, ve, sácalo, ponlo en el furgón, porque ya eso lo van a desbaratar. Porque una empresa que tiene 15 o 20 empleados y después nada más le queda uno, evidentemente de que no estaba operando. Y para eso no hay que ser un genio ni del derecho ni haber ido a estudiar a Harvard. Bueno, entonces, ¿ustedes van a esperar ahora cuál será? Vamos a ver cuáles son los tipos penales que ellos pretenden retenerle. Por ejemplo, en el caso del señor Vidal, él es el esposo de la principal accionista, que es su esposa, el esposo común en Viene. ¿Cuál es el tipo penal? La hija es accionista, pero no estaba ahí la responsabilidad penal es personal. Lo que pasa es que aquí se le tiene miedo a esa gran empresa constructora y, lógico, los bomberos no iban a hacer un informe que contrariara al señor síndico. Porque además, a otra cosa, tenemos un acuerdo firmado hace meses con el ayuntamiento donde todos esos locales se entregaron y se le prometió a ellos darle locales en la plaza comercial que se va a construir conjuntamente al parqueo. Pero, ¿por qué no dicen que ahí había alguien que trabajaba con tanques de gas propano? Según lo que usted dice, entonces debe haber una responsabilidad del ayuntamiento, del Estado... Del ayuntamiento y de la empresa que iba a construir o va a construir ahí y del fideicomiso. Y esas empresas tienen responsabilidad desde el punto de vista civil. Responsabilidad civil por la cosa inanimada. Eso no es otra cosa más que eso. Porque para que haya un tipo penal habría que probar que ahí se dio la orden o se pagó para que alguien explotara esa edificación. Cosa que hasta ahora no se ha probado. Además, dicen un disparate de que el cortar el plástico y con el calor libera gas metano. Todo el mundo sabe que el gas metano viene de la putrefacción de cosas orgánicas. Las heces fecales de los cerdos, de los humanos, de las vacas, la comida cuando se pudre. Porque si fuera así, cuando los vertederos se encienden, explotaran... Y aquí vemos a cada rato que vertederos al aire libre se encienden, pero no explotan. Lo que pasa es que siempre se quiere romper la soga por los más finos y han querido sacrificar a Edu Alvidar y su familia. Su esposa es una mujer cristiana, no estaba ahí en el momento del lugar. Y la hija es una muchacha de veintitantos años que ni siquiera trabaja en San Cristóbal. Ni siquiera estaba en San Cristóbal. Dele. Justamente hace varios minutos se encontraba en el lugar donde se produjo la explosión frente a donde nos encontramos una unidad de salud pública realizando como un recorrido por el entorno. Tratamos de acercarnos a ellos para ver qué estaban realizando específicamente, pero no quisieron expresar ni en cámara ni fuera de cámara cualquier tipo de información. Lo que sí le aseguramos es que el mal olor que se vive en el entorno, que hay en todo el entorno de donde se produjo la explosión es bastante terrible. Y pudimos captar en imágenes gusanos, todos los gusanos que se encuentran en el entorno de donde se produjo la explosión, como ustedes pueden visualizar ahora mismo en cámara, totalmente lleno de gusanos, se encuentra el entorno en el edificio donde se produjo esta explosión hace varias semanas. También insectos como mimes es lo que se vive en el entorno, pero el mal olor es bastante terrible. Casi las personas que están cercanas a este lugar se encuentran con mascarilla, porque la verdad es bastante fuerte el mal olor que se vive en estos momentos, en estas inmediaciones de las horas cero, donde se produjo la explosión hace varias semanas aquí en la provincia de San Cristóbal. En tanto, más temprano también conversamos con Cristia Vidal, quien es hermano del propietario, Eduard Vidal, del propietario de la empresa donde se produjo la explosión, y quien aseguró también, al igual que el abogado, que el informe presentado por el cuerpo de bomberos de esta demarcación no tiene credibilidad. Esto debido a que en el documento que se dio a conocer, se dan a conocer, o mejor dicho, se presentan o se mencionan algunos instrumentos que eran supuestamente utilizados en esta empresa, pero él asegura que ninguno de esos instrumentos ellos hacían uso, ya que no era una fábrica, sino una empresa recicladora de plástico. Pero vamos a escuchar específicamente lo que dijo Cristian Vidal. Estamos muy indignados por la forma que ha sido tratada el tema. La empresa Vidal para la primera octava clasurada. Segundo, en la información terminal dice que flotó una caldera. Para el reciclaje de plástico no se usa caldera, sino son bolinos que trabajan con electricidad y no con ningún tipo de combustible. Ellos hablan de que flotó una caldera con biomasa. Nunca yo en mi vida he visto, yo tengo 40, 50 años de edad. Todo el tiempo hemos sido recicladores. Yo nunca he visto una caldera en ninguna recicladora. Nosotros usamos molinos convencionales. Pueden ver aquí cómo se muele el plástico. Así que se muele el plástico. Sin ningún tipo de gases, ni nada. Así que se recicla. ¿Qué piensa usted respecto a que han detenido los hermanos? Un abuso. Ha sido simplemente un abuso. Una forma de querer tapar no sé qué. El plástico no explota, no produce gases. Si no, lo va a tener que explotar con los gases. Ahí no había, lo que dicen los técnicos, que explotó una caldera. Pero allá no hay caldera. ¿Dónde está la caldera? ¿Dónde está la prueba que estaba la caldera para acusarla? No hay ningún tipo de prueba para acusarlo con una caldera porque no se usa caldera. Porque están confundidos. No es una fábrica de plástico. Nosotros tenemos una recicladora donde no se usa ningún tipo de químico. No se usa nada y eso estaba cerrado. El empleado que había allá era recogiendo y murió por asfixia. No murió quemado. Eso indica que la explosión, el incendio no inició allá. Nosotros somos una víctima. ¿Y su hermano cómo está? Muy, 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 muy mal. ¿Qué le dice ella? ¿Le ha expresado algo? ¿Le ha manifestado algo? No creo que haya algo porque no hay razón ni motivo. O sea, usted dice que el incendio no en poso. ¿Eso no le cree que es? No, no tengo conocimiento porque yo tengo vinculado a esa empresa, yo tengo la mía. Pero que no fue lo que te dicen, o sea, el estudio que te hacen, que te dicen una caldera, donde no existe caldera, donde el plástico no se recicla con caldera, entonces están falseando. Donde te dicen una nave cerrada, como lo haces, donde la nave abierta total, arriba, donde no hay ningún tipo de encerramiento. Entonces, alguien está mintiendo. ¿Qué esperan ustedes antes de su situación? Que se aclaren, que se aclaren y que busquen lo verdadero culpable. Que busquen lo verdadero culpable y que no pongan chivos espiradores. También ha salido a relucir recientemente de una supuesta demanda que le había impuesto la sociedad civil de esta demarcación a la alcaldía de San Cristóbal. Para tratar de tener la veracidad de esa información, conversamos con el representante de la Dirección Nacional del Falco en San Cristóbal y aseguró que era totalmente falso esta información. Vamos a escuchar lo que nos dijo el representante. Han puesto a circular un escrito en las redes sociales adjudicado a nosotros, diciendo que nosotros dimos estas declaraciones. Y queremos desvincularnos directamente de esa declaración, donde aparece que los familiares y abogados y la sociedad civil parece que pretenden demandar por 450 millones al Ayuntamiento Municipal. Nosotros no tenemos conocimiento ni hemos hecho ningún contacto con familiares para esos fines. Y queremos esclarecerlo y dejarlo entredicho aquí, ¿verdad? Con claridad meridiana de que no estamos detrás de esas declaraciones y queremos desvincularnos de eso. O sea, que ustedes no están actuando en ningún demanda. No, por el momento eso no está contemplado en el movimiento social de San Cristóbal y no descartamos que en los próximos días sí se elabore la Comisión de la Verdad, compuesta por personalidades de San Cristóbal, para el esclarecimiento de estos hechos. Y sabemos que el gobierno del presidente Luis Abinader nos va a apoyar en ese sentido. También según el informe preliminar dado a conocer por el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, la explosión se produjo supuestamente por la acumulación de gases altamente inflamables. Recordar que 34 personas perdieron la vida en este estallido, mientras que una decena de personas resultaron heridas. A varias semanas de este siniestro, aún la población de San Cristóbal se mantiene en asombro y en hermetismo, porque quieren saber con exactitud qué produjo esta explosión, porque muchos de ellos dicen que el informe no está completo. Destacar además que en el día de hoy se tiene previsto a que se inicie con la desmolición de los escombros o de las estructuras de las edificaciones que resultaron afectadas por la explosión, pero hasta ahora no hemos visualizado las autoridades correspondientes para iniciar con estos trabajos. El ambiente que se vive por este entorno es de mucha tranquilidad, sí, el mal olor, como precisaba hace varios minutos, mucho gusano en los alrededores de donde se produjo el siniestro y aún las edificaciones cercanas que resultaron afectadas están en la misma situación. Recalcar para que las autoridades tomen esto en cuenta que indigentes llegan aquí hacia este lugar, la zona cero donde se produjo el estallido, a buscar y rebuscar sobre los escombros. Y esto, la verdad que debe de ser preocupante y prestarle atención debido a que todavía están trabajando con el proceso de investigación y por el mal olor, los gusanos, que no sabemos con exactitud qué lo genera, deben de estar aquí y tener esta zona resguardada, porque la verdad es bastante preocupante. Quizás a estas personas no le prestan atención, pero esto puede generar enfermedades en el entorno. Me imagino que la presencia de esta unidad de salud pública fue para evaluar el entorno, pero no quisieron expresarlo en cámara. Sí se observa la zona donde se produjo el siniestro totalmente cercada, porque como indicaban, todavía están en proceso de investigación, algunos negocios que se encontraban quizás a una esquina y resultaron afectadas también con la explosión, ya abrieron sus puertas en esta demarcación, brindándole asistencia al público. Se tiene previsto que la gobernadora de esta demarcación ofrezca más adelante detalles o su reacción en torno al apresamiento de los dueños o propietarios de esta fábrica o empresa de plástico, la cual tenía varios años ofreciendo este tipo de función en esta provincia. Como desde el inicio le hemos dado seguimiento al caso, continuaremos aquí apostado a la espera de saber o de llevarle o estar pendiente hacia el Ministerio Público deposita la solicitud de medida de coerción en contra de estas tres personas apresadas. Reiterar, es la pareja de esposo que son propietarios de la empresa. El abogado precisaba que la mayor accionista es la esposa y le continúa el señor Vidal, que es el segundo mayor accionista y luego una de sus hijas, quien también se encuentra apresada. Aunque el abogado no quiso identificarla, sí aseguró que esta fue detenida durante el allanamiento realizado la mañana de la madrugada de este miércoles. Como indicaba, continuaremos aquí en esta provincia de San Cristóbal para llevarle quizás un reporte más ampliado en la emisión estelar de AN-7 o si sucede cualquier acontecer durante el paso de esta emisión de AN-7 Meridiano. Prometo hacer conexión nuevamente con ustedes. Daira, con estas informaciones yo retorno contigo al estudio. Gracias, Yanivel. Como dices, seguiremos dando cobertura a esta tragedia que embistió al país de luto.